Buenas tardes, pero yo les quiero agradecer a los distinguidos oradores que nos han acompañado hoy, los embajadores de Tailandia, de Vietnam, encargada de negocios de Filipinas, el embajador de Malasia, el embajador de Indonesia y el coordinador del Grupo ASEAN del Comité de Asuntos Asiáticos por sus ponencias. Creo que ha quedado claro la importancia de la relación entre ASEAN y la región, de ASEAN y la Argentina. Este acto es en realidad un homenaje a los 50 años de la creación de la ASEAN y creo que es un homenaje a los padres fundadores de la ASEAN que realmente realizaron una labor extraordinaria y convirtieron a la región del sudeste asiático, no solamente en una región de paz y seguridad, sino también en una región de un gran crecimiento económico, de una gran inclusión social donde millones y millones de personas se han venido incorporando año a año a las clases medias, uno lo ve cuando viaja por estos países. Yo he tenido la suerte de visitar los 10 países de la ASEAN, como decía el embajador, he estado destinado casi 5 años en Malasia y he sido el primer embajador argentino concurrente en Bruneira de Usarán y además he visitado a todos los demás, sea privadamente o en misión oficial. Y realmente uno ve crecer diariamente a estos países. Uno a veces piensa que si se va a dormir, cuando se levanta a la mañana siguiente va a haber cosas nuevas y normalmente las veo. Así que yo creo que existen maravillosas posibilidades para aumentar nuestros contactos, no solamente económicos, sino humanos, de intercambios académicos, de turistas. Creo que el turismo es una gran herramienta y lamentablemente tuvimos una conexión aérea con la ASEAN hasta hace pocos años, que era Malasia Airlines, que realmente nos acercaba enormemente al sudeste asiático y a Asia del este en general y lamentablemente fue suspendida. Cuando estuvo hace pocos meses acá el canciller de Singapur, yo le mencionaba esta existencia anterior del pueblo de Malasia Airlines y el canciller tomó nota. Así que espero que sea o Singapur Airlines o Malasia que vuelva a retomar los vuelos, creo que es probable que en un futuro volvamos a tener esta conectividad aérea entre nuestros dos continentes y entre nuestras dos regiones. Señores, muchas gracias por la paciencia y... Gracias. 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 Gracias.